Cae el sol en tu balcón Y el ritual se terminó La verdad es que no ha sido fácil La verdad es que no ha sido fácil para los dos Y sigo aquí esperando por ti Yo quiero ir a tu lugar en donde pueda despertar Yo quiero verte sonreír y que no tengas que mentir No ves que estoy, estoy aquí dejando toda mi verdad No queda nadie en la ciudad Pero por vos me equivoco Esperando por ti Yo no sé que fue de más Yo no sé que estuvo mal Y la luz Me sigo en tu camino Me descubrí, entendí el infinito entre los dos Y sigo aquí esperando por ti Yo quiero ir a algún lugar en donde pueda despertar Yo quiero verte sonreír y que no tengas que mentir No ves que estoy, estoy aquí dejando toda mi verdad No quiero ir a nadie en la ciudad No quiero ir a nadie en la ciudad Pero por vos me quedo acá Y sigo aquí esperando por ti Y sigo aquí esperando por ti No sé cómo voy a ser Y sigo aquí esperando por ti No ves que estoy, estoy aquí gritando toda mi verdad No queda nadie en la ciudad Pero por vos me quedo acá Yo quiero ir a algún lugar en donde pueda despertar Yo quiero verte sonreír y no sé cómo voy a ser Y sigo aquí esperando por ti Y sigo aquí esperando por ti Y sigo aquí esperando por ti Y sigo aquí esperando toda mi verdad No queda nadie en la ciudad Pero por vos me quedo acá Gracias por ver el video Gracias por ver el video